Buenas tardes, bienvenidos a Ciencias desde Ciencias, este proyecto de pláticas de divulgación que organiza la unidad multidisciplinar de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias en el campus Juriquilla de la UNAM. El tema de hoy es efecto de la cuarentena por COVID-19 sobre la calidad del aire que va a impartir la doctora Radara Salcedo y me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Estudió química en la Facultad de Química de la UNAM, posteriormente hizo un doctorado en fisicoquímica en el Massachusetts Institute of Technology bajo la supervisión del doctor Mario Molina, después realizó una estancia postdoctoral en el California Institute of Technology con el doctor John Seinfeld, regresó a México, ha trabajado en la Universidad Iberoamericana en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma de Morelos y desde el 2011 se unió a la UNDI Juriquilla en donde es docente en la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Actualmente pertenece al SNIP nivel 2, sigue las líneas de investigación de aerosoles atmosféricos y de calidad del aire. Sus proyectos actuales se enfocan en estudiar los procesos que afectan la calidad del aire en la región del Bajío y la caracterización química de aerosoles atmosféricos. Sin más, los dejo con la doctora Radara Salcedo. Pues muchas gracias Juan por la presentación y agradezco también por la presencia de todos los que están yendo a este seminario. Espero que lo encuentren de interés. Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre el efecto de la cuarentena por COVID-19 sobre la calidad del aire. Y bueno, antes de entrar de lleno a lo que es la cuarentena por COVID-19, les voy a hablar, les voy a platicar un poquito sobre a qué nos referimos por mala calidad del aire y por qué nos preocupa y es importante pues estar al pendiente de esa calidad. Y bueno, para ello voy a empezar primeramente platicándoles de un evento que ocurrió en 1952 que se denomina La niebla Asesina de Londres. Para aquellos que les gusta ver series, ahora en Netflix por ejemplo, quizá no iba a hablar de una serie que se llama La Corona, que es sobre la vida de la reina Isabel. Y en la primera temporada, de hecho, hay un capítulo completo que trata sobre o ocurre durante precisamente esta semana. Y bueno, lo que ocurrió esos días del 5 al 9 de diciembre fue que hubo una niebla persistente en Londres. Esto es algo bueno que es común en Londres, es una ciudad con mucha humedad y con niebla persistente. Solamente que recordemos que la niebla son pequeñas gotitas de agua, es como si fuera una nube, que en lugar de estar allá arriba en el cielo, pues está a nivel de superficie. Y en realidad una niebla común y corriente, pues no hace más allá de disminuir la visibilidad. Sin embargo, en ese entonces Londres era una ciudad industrial, o sea, no había ninguna diferencia entre los lugares donde habita la gente y vive la gente en la industria. Y esas industrias además quemaban mucho carbón como fuente de energía. Y por supuesto, pues los controles de emisiones eran cero en ese entonces. Y bueno, lo que ocurrió durante esos días es que se juntan estas dos cosas. Se junta esta niebla persistente, ¿no? En que no se mueve de la ciudad por varios días, con todas estas emisiones de contaminantes. Y lo que sucede es que, pues esta niebla ya no es una niebla normal, ¿no? Hecha de agua, sino que se combina con un montón de partículas de hojín. Y incluso probablemente algo de ácido sulfúrico. Porque una de las cosas que se emiten al quemar combustibles fósiles es CO2 que se oxida en la atmósfera para formar ácido sulfúrico. El resultado fue que, además de estas escenas como están aquí, donde no se veía más allá, ¿no? De unos cuantos centímetros, debido a la falta de visibilidad, fueron 4.000 muertes en esos cinco días. Y esas 4.000 muertes, ¿no? Implican cuatro veces más de lo normal en la misma época. Por ahí quizás investigan un poquito, este, junto con estos días, de hecho, además de estos que ya les platicé, había una epidemia de influenza. Entonces, la influenza también, este, seguramente estuvo implicada en muchas de estas muertes. Y probablemente la mala calidad del aire acabó, este, haciendo más graves estos casos. Este, como este, este es uno de los eventos más famosos de, de los efectos a la salud de la, una mala calidad del aire, hay otro par también por las mismas épocas de eventos. Uno fue en Bélgica, en el Valle de Maus, que es una zona industrial, que también, este, y otro en Donora, Pensilvania, que es una, es un pueblo alrededor de plantas de acero. Y también estos dos casos fueron casos en los que, en unos cuantos días, de alguna manera, la atmósfera se estanca, no se mueve, se, este, están en un lugar donde hay muchas emisiones de contaminantes, entonces estos se concentran. Las concentraciones son tan altas que causan la muerte de muchas personas en muy poco tiempo. Estos fueron, pues, los primeros casos que, este, que, pues, pusieron luces rojas, ¿no? De decir, hey, este, cuidado con la contaminación del aire, porque, este, pues, puede llegar a ser mortal. Afortunadamente, desde entonces, bueno, ya, este, lo que se conoce sobre la calidad del aire y toda la legislación y regulaciones, ¿no? Este, ya no, ya no han permitido que haya eventos como estos y, este, y, este, en donde una gran cantidad de personas mueren en tan poco tiempo, claramente, por una mala calidad de virus. Sin embargo, ¿no? Este, pues, la mala calidad del aire sigue siendo un problema, ¿no? Este, por el cual, este, el cual causa preocupación por la salud de las personas expuestas a ellas. Este, según la Organización Mundial de la Salud, durante el 2016, y eso, pues, no ha disminuido, si acaso ha aumentado en los últimos cinco años, dice, 91% de la población mundial vive en lugares que no cumplen con las normas de calidad del aire, es decir, de la OMS, es decir, este, ¿no? Viven en una zona de una mala calidad del aire. Y esto es, ¿no? Generalmente la mala calidad del aire, pues, la encontramos en zonas urbanas o zonas industriales y, pues, dado que la, ahora, este, una gran cantidad, la mayoría de la población mundial vive en zonas urbanas, pues, encontramos este problema. Ahora, de ese, este, también es una estimación, ¿no? En el 2016, hubo 4.2 millones de muertes prematuras al año debido a esa contaminación del aire. Y, fíjense, estamos hablando de muertes y cuando hablamos de muertes prematuras, a lo que nos referimos es, este, una disminución en la expectativa de vida. Es pensar que alguien que ha vivido expuesto durante muchos años a una mala calidad del aire, principalmente a partículas, pues, al final va a morir algunos años antes que si no hubiera estado expuesto. Entonces, bueno, esto es bien importante porque de lo que estamos hablando aquí, y una son muertes prematuras, es decir, en vez de morir a lo mejor a los 80 años, una persona acaba muriendo a los 70 años, o sea, pierde años de vida, y además, pues, es causada por una exposición larga. A diferencia de estos eventos en los que leé al principio, donde es una exposición muy cortita a concentraciones muy, muy altas, aquí estamos hablando a concentraciones no tan altas, o sea, que no van a matar de una manera suminente, pero, ¿no?, con una exposición por muy largo tiempo, al final, este, pues, tenemos, este, muertes prematuras. Y es un montón, son 0.42 millones de muertes al año, pues, ya, ya es una cantidad considerable. Este, y bueno, 91% de esas muertes ocurren en países de bajos y medianos ingresos, porque, claro, en esos países es donde las normas de calidad del aire no son tan estrictas o no hay regulación suficiente para controlar la contaminación. Entonces, en este mapa se muestran concentraciones promedio de material particulado de 2.5 micras, estas son partículas menores a 2.5 micras, que son aquellas que pueden entrar hasta y hasta el fondo de, este, de nuestro sistema respiratorio, que es donde hacen más daño. Y bueno, pues, pueden ver, ¿no?, que las mayores concentraciones, ¿no?, están en África y en Asia, ¿no? Este, en particular China e India, donde las concentraciones son muy altas, además la densidad poblacional es muy alta. Ahí es donde se concentran la mayoría de estas 4.2 millones de personas. Pero, claro, seguramente ya se estaban preguntando, pues, sí, bueno, China, India, África, pues, está muy lejos, ¿qué pasa en México? ¿De qué, de cuántas personas estamos hablando en México? En México se estiman, ¿no?, hay diferentes estudios en diferentes años por el Instituto Nacional de Salud Pública, pero se estiman que hay de 14.000 a 20.000 muertes al año, ¿no? Entonces, bueno, ya no estamos hablando de millones, pero, bueno, a mí me parece que es una cantidad considerable. Y, por supuesto, este número de muertes, pues, cuando son números así, pues, no nos llaman la atención, pero ya cuando pensamos, ay, a lo mejor fue mi tío, mi abuelita, y etc., pues, ya, se vuelve otra cosa, ¿no?, un poco lo que nos ha pasado ahora con esta pandemia. Y, claro, otra vez, todas estas muertes, ¿no?, generalmente están, ¿no?, en aquellas zonas urbanas con mayores, este, concentración de contaminantes, como pueden ser Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, Salamanca, este, que no están tan lejos de aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más para terminar esta parte de la mala calidad del aire, pues, les quiero platicar, hay muchos contaminantes, ahorita voy a hablar un poco más de ellos, pero el mayor riesgo proviene del material particular del ozono. El ozono, por dos razones, uno, y más que nada por las concentraciones en que los encontramos. El ozono es un gas que es muy irritante, entonces, es, por ejemplo, cuando estamos expuestos a contaminación, de repente nos lloran los oídos, ya empezamos a tener flujo nasal, nos arde la garganta, y eso es principalmente por el ozono que es irritante. Pero el ozono generalmente es irritación en el momento en que dejamos, ¿no?, en que bajan las concentraciones, este, son efectos a corto plazo. Sin embargo, el material particulado, PM, este es el responsable de estos, el principal responsable de estos efectos a largo plazo, que al final causan muertes prematuras. Y cuando hablo de muertes prematuras, también en general hablo de personas sanas, ¿no? Por supuesto que cuando, que para las personas que ya tienen alguna afectación, por ejemplo pulmonar o respiratoria, entonces, pues estas concentraciones, aunque no sean tan altas, de todas maneras pueden causar este un problema. Y, bueno, estas muertes prematuras de las que he hablado tanto, son principalmente causadas por enfermedades cardiovasculares y por cáncer. Y aquí quisiera hacer un poquito de énfasis, porque, bueno, a mí, al menos, al mes de hace unos años, cuando empecé a pensar en esto, siempre pensaba, bueno, pues, si estamos respirando, el principal problema es a los pulmones, probablemente cáncer, algo similar a lo que sucede con, con este, con el humo del cigano. Sin embargo, lo que se sabe es que una buena cantidad de estas muertes prematuras es de heridas enfermedades cardiovasculares. Y esto lo, lo digo, simplemente porque me gustaría aprovechar esta oportunidad para causar, este, para generar conciencia de que este no es un problema, ¿no? Este, del cual no, no, no nos podamos olvidar. Cuando los efectos son a largo plazo y tienen que ver con el corazón, que no está directamente relacionado con lo que respiramos, a veces puede ser que no nos demos cuenta de lo importante que es, pero sí lo es, ¿sale? Y entonces, bueno, por estas razones es que estamos interesados en estudiar la calidad del aire, en conocer cuáles son los mecanismos que controlan las concentraciones de los contaminantes y de esa forma, este, poder eventualmente mantener una buena calidad del aire a través de regular, ¿no? Lo que se pueda regular, ¿no? Este, para, para tener esto. Cuando digo regular, lo que se puede regular es, uno, hay fuentes que pueden ser naturales que no podemos regular, solamente podremos regular las ondas antropogénicas, y otra, como les voy a platicar ahorita, la química que genera algunos de estos contaminantes que realmente no tenemos tanto control como pensaríamos sobre ello. ¿Sale? Entonces, bueno, esa fue la introducción, y ahora sí vamos a entrar en lo que es la cuarentena de, este, por COVID-19. Este, justo, justo el día de hoy, 17 de marzo, hace un año, se declaró la cuarentena. Justo el 17 de marzo se mandó, se cerraron las escuelas, aquí en la UNAM nos dijeron se quedan en casa a trabajar, se suspendieron, este, eventos masivos, este, pues también muchas empresas inicialmente cerraron, ¿no? Algunas las que pudieron mandar, este, a su casa a sus trabajadores los mandaron, e incluso algunas industrias cerraron. Este, fue pura coincidencia, sinceramente, la semana pasada que justo estaba, este, buscando estos, este, portadas, primeras planas de los periódicos, me di cuenta, ah, pues es el mismo día de mi presentación. Fue pura coincidencia, pero justo hoy hace un año empezamos. También coincidió con lo del puente, entonces, muchos nos fuimos al puente pensando que regresáramos a trabajar y muchos ya nunca regresaron a la oficina. Y lo que me llamó la atención es que, bueno, aquí pueden ver tres primeras planas, pero de hecho, este, muchos diarios, muchos periódicos, no, no tenían esta noticia en primera plana o lo tenían así como en una esquinita, ¿no? Que realmente nadie se esperaba que un año después íbamos a, a, a seguir aquí, ¿no? Este, pero bueno, entonces, una vez que, este, nos, nos mandan a todo a casa, pues, este, para los científicos que estudiamos calidad del aire, de repente dijimos, híjole, esto implica un experimento único, único, este, que jamás en la vida podríamos haber planeado, porque esto implica, ¿no? De repente, cuando todos nos vamos a casa, lo primero que pensamos, bueno, lo primero que ocurre es una reducción en la movilidad, ¿sale? De repente ya nadie tiene que salir en la mañana, dejar a los niños a la escuela, nadie tiene que salir en la mañana para llegar en la oficina, ¿no? O, o al trabajo, y entonces, pues, al reducir la movilidad, ¿no? Lo que estamos haciendo es disminuir la quema de combustibles en vehículos, tanto de transporte privado como de transporte público, ¿no? Y esto, sobre todo las primeras semanas de la cuarentena, fue muy, muy, muy marcado. Después de unas cuantas semanas, bueno, pues ya, este, muchas industrias ya empezaron a trabajar, este, mucha gente empezó a regresar, y bueno, ya sabemos cómo estamos ahora, pero las primeras semanas sí fue muy marcado. Y entonces, pensando así, como haciendo un primer, este, ejercicio de razonamiento lógico, como muy básico, y además, muy basado en el optimismo, decíamos, ah, bueno, pues si disminuimos la quema de combustibles, tanto por movilidad como incluso por industria, pues lo que vamos a disminuir es la emisión de contaminantes a la atmósfera, y lo que vamos a obtener es una mejora de la calidad del aire, ¿cierto? De repente nuestro aire, que vamos a estar respirando, va a estar muy limpio, ¿no? Y entonces, pues, nos preguntamos, ¿no? Este, ¿será cierto o no será cierto? La verdad es que, como les decía, esta hipótesis y este razonamiento, está más basado en el optimismo, en que si nos, en que esto, bueno, es una lógica muy simple, y aparte, pues, nos gustaría mucho, pero, pues, lo que vamos a ver es que, en realidad, la ciencia dice otra cosa. Nada más para, ¿no? Hice rápido una búsqueda en Web of Science, que es una base de datos, de artículos científicos publicados en todo el mundo, en todas las áreas del conocimiento, y rápidamente busqué COVID-19 Air Quality. Solamente en el 2020 y 2021, ¿no? O sea, en un año, menos de, menos de un año, porque digo, de la cuarentena, más al menos un par de meses en lo que se hicieron, este, pues, se hizo el estudio y se escribió el asunto, hay 500 publicaciones, ¿no? Que tratan sobre, este, lo que les voy a platicar el día de hoy. Y la idea es, pues, saber si efectivamente es cierto, ¿no? Que esta cuarentena de reducir la movilidad, se observó una calidad del año. Una mejora en la calidad del año. Entonces, bueno, van los resultados. Este es un estudio que se hizo en Ciudad de México. Datos de Ciudad de México entre el marzo primero y mayo el 31. Este, las dos figuras comparan lo que sucedió en el 2019, que es un año normal sin cuarentena, con lo que se observó en el 2020, en donde ya, este, hubo esta cuarentena. Y se comparan dos contaminantes. Uno, las líneas punteadas, son los óxidos de nitrógeno, NOx son los óxidos de nitrógeno, y, pues, lo que se observa es que sí, en el 2020 se observó una reducción de, más o menos, el 30% en las concentraciones de los óxidos de nitrógeno. Sin embargo, pues, cuando comparamos las concentraciones de ozono, pues, lo que vemos es que las concentraciones de ozono no mostraron un cambio significativo en las concentraciones. Perdón, no olvidé mencionar que cada una de estas líneas representa una estación de monitoreo diferente, una zona diferente dentro de la zona de México. Pero, insisto, en ninguna de las estaciones hubo un cambio significativo en las concentraciones. Es decir, a pesar de que los óxidos de nitrógeno disminuyeron, el ozono se mantuvo constante. ¿Sale? Las pequeñas variaciones que se pueden observar de un año a otro, más bien, pueden ser atribuidas a cosas como la meteorología, una mayor temperatura, más vientos, menos vientos, etcétera, pueden hacer que cambien un poco las concentraciones de año con año, pero, pues, no un 30% como en el NNO. ¿Sale? Ahora les voy a enseñar datos de aquí, de Querétaro. Estos datos son datos también de marzo 1 a mayo 31, y también estos son datos de la estación que tenemos en el campus UNAM, Curiquilla. Este, también, y tengo concentraciones de ozono y de otro contaminante, que es el dióxido de azufre, SO2. Las líneas rojas, en ambos casos, corresponden al 2019, y la línea negra corresponde al 2020. Y lo que vemos en ambos, y lo que vemos es también, fíjense que en Querétaro no observamos ningún cambio significativo en las concentraciones de ozono. Insisto, esa disminución pequeña que se ve en el 2020, no puede ser explicada por cambios. Es parte de la variabilidad que observamos año con año, aun cuando no hay cuarentena. Incluso, cuando vemos la concentración de SO2, el SO2 es un contaminante principalmente industrial, vemos que hay un aumento en la concentración del SO2, ¿sale? Y otra vez, este aumento, bueno, puede significar varias cosas. Puede ser, otra vez, cambios en las condiciones meteorológicas, o también puede ser cambio en el uso de algún combustible que se utiliza, o cambios en la producción, etc. Pero definitivamente, ¿no? No es una disminución que es lo que esperábamos. Y bueno, y lo mismo en otras ciudades, perdón. Aquí este es otro estudio que se publicó comparando lo que sucede en varios ciudades. Estas son concentraciones entre marzo primero y agosto 31, en Londres y en Madrid. Las líneas de diferentes contaminantes tenemos NO2, que es uno de los óxidos de nitrógeno, ozono, material particulado 2.5 y dióxido de azúcar. Las líneas rojas en cada uno de los paneles son las concentraciones observadas en el 2020 y las líneas de otros colores son las concentraciones promedio observadas entre el 2017 y el 2019. Otra vez, es como condiciones normales en la pandemia. Y pues volvemos a observar lo mismo. Fíjense que tanto en Londres como en Madrid, las con la línea roja están un poquito más abajo que en otra línea. Es decir, las concentraciones de NO2 disminuyeron un poco, pero pues en los otros contaminantes no se ve otra vez un cambio significativo. A lo mejor en SO2 en Londres, ¿no? Pero, y a lo mejor en PM2.5 en Londres. Pero fíjense que en Madrid, PM2.5 igual, el ozono en Londres más o menos igual. Nos vamos a Tokio, nos vamos a Nueva York, y pues lo que vemos es lo mismo, ¿sale? No vemos un cambio significativo, una disminución significativa en las concentraciones de aquellos contaminantes que nos interesan más, que como dije, son el ozono y el material particulado, que son los contaminantes más dañinos, ¿no? a la salud por las concentraciones en las que se muere. Y entonces, bueno, llegamos a la conclusión, primeramente, que sea hipótesis que habíamos hecho inicialmente con esta lógica muy sencilla de que la calidad del aire iba a disminuir, pues no necesariamente. Los resultados son mucho más variables de los que habíamos encontrado, unos contaminantes sí, otros no, unos menos, unos más. Y entonces, pues lo que resta en esta plática, voy a tratar de platicarles un poquito, en realidad, lo que sabemos, ¿no?, de la formación de estos contaminantes que realmente explica estas observaciones. Desde el punto de vista de la química atmosférica, en realidad no es tan, este, no es tan sorprendente, no es sorprendente lo que se encuentra, y todo lo contrario, nos ayuda a entender un poquito más lo que está pasando en cada lugar. Entonces, bueno, este, les voy a platicar primero de un tipo de contaminantes que llamamos contaminantes primarios. Estos contaminantes primarios son aquellos contaminantes que son emitidos directamente a la costa. Es todo lo que sale directamente de las chimeneas de las fábricas, de los escapes de los autos, ¿no?, es de lo que sale de los incendios forestales, es lo que sale directamente de los volcanes, ¿vale? O sea, la fuente de emisión lo pone directamente en la atmósfera. Y es esto tan directo que, y generalmente la concentración de estos contaminantes, bueno, depende una, por supuesto, de las emisiones, ¿no? Si tenemos una fuente muy, muy grande que está poniendo muchísimo de ese contaminante en la atmósfera, pues vamos a tener concentraciones más altas que si tenemos fuentes más pequeñas. Pero también su concentración está determinada fuertemente por la meteorología y básicamente por los vientos, ¿no? Como les decía al principio cuando les hablaba de estos eventos como la niebla asesina de Londres, les decía que uno de las, que una de las cosas que sucedió es que esa niebla, ¿no?, y ese aire se estanca sobre la ciudad. Y en el momento en que se estanca, pues todo lo que se va emitiendo se va quedando allí, se va concentrando y cada vez aumenta su, este, pues la cantidad que está allí, ¿no? Y en cambio, ¿no?, cuando tenemos viento, cuando ese aire se está moviendo constantemente, pues generalmente las concentraciones disminuyen, ¿no? Porque, este, pues todo lo que se va emitiendo el aire lo va transportando y llevando lejos, ¿no? Eso, pues, bueno, tiene sus problemas a nivel global, ¿no? No es que ya, pues sí, ya se fue aquí de la ciudad y ya no lo estamos viendo, pero en fin y al cabo son contaminantes que están yendo a otro lugar del mundo, ¿no? Pero bueno, esa es harina de otro costal. No voy a hablar mucho de eso, pero, bueno, eso. Cuando tenemos un viento, pues generalmente, este, las concentraciones disminuyen. Hay otros efectos, como puede ser, ¿no?, que la atmósfera es un gas y entonces cuando aumenta la temperatura, ese gas se expande y las concentraciones tienden a disminuir y ese gas se comprime y cuando hace más frío y las concentraciones tienden a aumentar. Cosas como la lluvia, la precipitación, la lluvia al caer puede arrastrar contaminantes que son subúbles en agua y también pueden limpiar la atmósfera hasta cierto, hasta cierto, este, este, hasta cierto nivel. Entonces, bueno, las concentraciones de estos contaminantes depende de emisiones y la meteorología y pueden ver aquí, este, aquí en esta figura, aquí están algunos de los contaminantes primarios más importantes. Pueden ver que está el monóxido de carbono, está el dióxido de azufre, del cual ya hablamos, están los óxidos de nitrógeno, el NO2 y el NO, del cual ya hablamos. Hay una parte de partículas, algunas partículas pueden ser primarias, como están aquí, y unos bien importantes que vamos a hablar, que son estos compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos orgánicos volátiles generalmente son solventes y, por ejemplo, gasolinas que se evaporan, gas LP que se fuga del gas, pinturas, ¿no?, que se van a evaporar. Entonces, todos estos son compuestos primarios. Y, bueno, pues pueden ver, ¿no?, que estos, este dióxido de nitrógeno, del cual hablamos, que sí disminuyó sus concentraciones, es un contaminante primario. Y al ser un contaminante, y no nada más es un contaminante primario, además de ser primario, realmente, en una ciudad, la semisión, la fuente de emisiones más importante son los vehículos, ¿sale? Y entonces eso es precisamente lo que hizo que las concentraciones de NO2 realmente sí disminuyeron bastante claramente durante la pandemia, ¿no? Disminuimos movilidad, disminuyen concentraciones de NO2. Les voy a enseñar aquí una figura, ¿no?, que son fotos satelitales, ¿sale?, en donde, bueno, estas son, una foto, esto es en una región de China, ¿no?, y la figura A, bueno, es en el 2019, la figura B es un día durante la pandemia, y las líneas, pues son carreteras. Y se ve clarísimo, clarísimo, como, y estas son concentraciones de NO2, vistas, ¿no?, desde, este, desde un satélite. Y, bueno, se ve clarísimo, ¿no?, como las concentraciones de NO2, ¿no?, siguen las carreteras, y, bueno, están sobre las ciudades y estos triangulitos son, este, son plantas, son plantas termoeléctricas, ¿no? Entonces, como el NO2 es muy claramente, ¿no?, de origen vehicular e industrial, ¿sale?, pero en las ciudades es principalmente vehicular, sobre todo, por ejemplo, centrociudad de, de México, o aquí Querétaro, ¿no?, digo, sí tenemos una zona industrial, pero no es tan grande, ¿sale? Y entonces, cuando comparan con la pandemia, pues pueden ver claramente cómo de repente el NO2 desaparece muy fácilmente. Y eso es lo que observamos. Ahora, ¿no?, podemos hablar un poquito más, ¿no?, de, de otros componentes primarios. El asunto con otros, con contaminantes primarios, es que sí, su emisión, su concentración depende de emisiones y de la meteorología, pero, a diferencia del NO2, tienen otras fuentes que también son importantes. Como ya habíamos dicho, el dióxido de azufre no tiene un componente vehicular, todo es industrial, ¿sale? por ejemplo, el amoníaco, ¿no?, que está aquí, es un, es, este, es de origen, puede ser de origen agrícola, puede ser de origen doméstico, porque muchos de los productos que utilizamos de limpieza tienen amoníaco, o puede ser de origen industrial. Los compuestos orgánicos volátiles también tienen un componente, como les decía, pueden tener un, no tienen un componente por quema de combustible, su componente es evaporación de combustibles. Seguramente han visto que en las gasolineras, ¿no?, en la manguera con la que se pone la gasolina, alrededor, tiene como una capuchita, un, un, una tapita de plástico. Esa está ahí precisamente para evitar, este, para evitar evaporación, ¿sale? Este, y como les decía, pueden ser solventes, por ejemplo, en las tintorerías, ¿no?, ese olor que se tiene cuando uno pasa por la salón, en gas, por las tintorerías, son compuestos orgánicos volátiles, las pinturas, este, incluso, les voy a decir, muchos de los, eh, origen doméstico, todos los productos que usamos, cremas, maquillajes, este, no son un montón de cosas que usamos en la casa, tienen, ¿no?, evaporación de solventes que pueden ser componentes, este, orgánicos volátiles, ¿sale? Y entonces, eh, dado que todos estos otros contaminantes primarios que conocemos, su fuente no es únicamente, no es principalmente vehicular, entonces, durante la cuarentena, no necesariamente observamos la misma disminución de concentración que los óxidos de hidrógeno. Bueno, ahora, si se fijan, aquí todavía no han aparecido el ozono, ¿verdad?, que dijimos, es de los más importantes, es de los que más nos preocupan. Y eso es porque la formación de ozono tiene un origen secundario, es decir, el ozono no es emitido directamente en la atmósfera, sino que se forma in situ por reacciones en la atmósfera. Entonces, su concentración va a depender, uno, de los precursores, es decir, de los reactivos de esas reacciones, dos, de las reacciones químicas involucradas que van a depender de cosas como la temperatura y la humedad lativa y de la meteorología, porque por supuesto que también el transporte es importante. Les voy a platicar rápidamente algunas de las reacciones que ocurran en la atmósfera para fumar ozono. Entonces, tenemos aquí una serie de fuentes, ¿no?, que pueden ser importantes para generar NO2. Y cuando tenemos este NO2 en la atmósfera y también tenemos luz y también tenemos luz, lo que sucede es que una molécula de oxígeno puede reaccionar, robarle un oxígeno al NO2 y cubrir al ozono. Y el NO2 se convierte en NO. Pero luego resulta que este NO puede reaccionar con otra molécula de ozono, destruye esa molécula de ozono y recuera el NO2. Entonces, si se fijan, esto es un ciclo donde por un lado se genera una molécula de ozono y por el otro se destruye la molécula de ozono. Y eso lo que hace es que siempre, aun en ambientes donde no tenemos fuentes antropogénicas, tenemos siempre una concentración pequeña de ozono, ¿sale? Esta se llama la concentración en estado estacionario y lo que significa es que constantemente hay esta reacción pero la concentración se mantiene constante. esto es similar, se pueden imaginar, por ejemplo, una cola en un banco, ¿no? Cuando llegamos a un banco, llega uno a un banco y pues generalmente hay una cola, ¿no? En el mejor de los casos generalmente hay tres o cuatro personas ahí que tenemos que esperar, pero si el banco está bien organizado, tiene suficientes cajas abiertas para que esa cola siempre sea de cuatro personas, ¿cómo? pues entra una persona al banco pero pasa a una persona a hacer su trámite. Sale esa persona a hacer el trámite, ¿no? Y entra otra persona en el banco. Entonces, constantemente entra una persona y sale otra persona, entra una persona y sale otra persona. Entonces, la cola siempre son tres o cuatro personas. Eso no, siempre son personas diferentes y es una cola que siempre está cambiando, pero la cantidad de personas es constante. Lo mismo ocurre con el ozono. Ahora, ¿qué pasa cuando además de los óxidos de nitrógeno ponemos en la atmósfera compuestos orgánicos volátiles? Que estos son, los dos son componentes primarios, ¿no? De los cuales hablamos y que tienen diferentes fuentes. Bueno, resulta que cuando nosotros ponemos un compuesto orgánico volátil, en la atmósfera también en presión de luz, se forman estos compuestos que llamamos peróxidos, que si ven, bueno, esta R es una cadena de muchos carbonos, pero tienen, tienen esta, este, esta parte, ¿no? Que tiene dos oxígenos. Y fíjense qué puede pasar con este, con este oxígeno. Puede reaccionar con este ONO para regenerar el inútil. Y esto lo que hace es que en lugar de que se desque ya no se destruye esta molécula de ozono. Esta molécula de ozono se queda allí y se regenera este NO2. Este NO2 puede formar otra molécula de ozono y puede regenerarse como el NO2. Y en cada ciclo genera una molécula de ozono que no se destruye. Y eso hace que su concentración si regresamos al ejemplo de la cola en el banco, pues esto implicaría, imagínense, que pues hay tres cajeros funcionando y eso hace que la cola siempre sean tres o cuatro personas. Pero imagínense que llega la hora del almuerzo de dos de esos cajeros y de repente desaparecen, creo que todos hemos estado en algún momento en ese caso en el banco, ¿no? Que de repente desaparecen un par de cajeros y decimos ¡Chí! Ya nos quedamos aquí más tiempo porque entonces ¿qué pasa? ¿No? Entonces, pues lo que pasa es que empiezan, ¿no? Las personas a hacer su trámit y va mucho más lento y entran más personas de las que salen en cada momento. Acuérdense que antes entraba una, salía una, entraba una, salía una. Ahora, entra, ¿no? Sale una pero entraron tres, sale una pero entraron tres, sale una pero entraron tres. Y eso lo que hace es que la cola se haga cada vez más y más y más y más y más largo. ¿Sale? Bueno, eso es lo que ocurre en la atmósfera. Una vez que ponemos además de los óxidos del nitrógeno ponemos COVs, lo que empieza a suceder es que la concentración de ozono empieza a aumentar. Y ese es el problema en las ciudades que generalmente, bueno, tenemos ambos y entonces tenemos concentraciones muy altas de ozono. ¿Sale? Y entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto, bueno, es que esta es una sobresimplificación porque ustedes todavía dirían, bueno, sí, pero si disminuyo NO2 tendría que disminuir ozono. Bueno, pues no. Porque como les decía, esto es una simplificación muy, muy grande que yo les hago para explicarles esto en este espacio. Pero el proceso de formación de ozono hay muchas otras reacciones involucradas y al final es un proceso complejo y es un proceso no lineal. ¿Eso qué es lo que significa? que hay cierta que cuando las concentraciones de NO2 son muy altas, puede suceder, es lo que observamos, que las concentraciones de NO2 disminuyen, pero las concentraciones de ozono aumentan. ¿Por qué? Porque cuando tenemos mucho NO2, el NO2 empieza a reaccionar con otros precursores del ozono y al reaccionar con precursores del ozono, cuando tenemos demasiado NO2, la generación de ozono disminuye. Entonces, si volvemos a disminuir el NO2, la concentración es de ozono aumenta. Y eso es lo que observamos en la mayoría de las ciudades alrededor del mundo, al menos aquí en Querétaro y en México, ¿no? Que al disminuir emisiones de NO2, pues las concentraciones de ozono pues quizá no aumentaron, pero se mantuvieron igual y no sucedió lo que hubiéramos querido, que era que disminuyera en la calidad, que mejorara la calidad de ozono. Este, bueno, ahora voy a hablar rápidamente del PM, del material particular. esta es una figura en un reporte de calidad del aire a nivel mundial, donde se ven las concentraciones de cómo cambiaron las concentraciones de PM2.5 en diferentes lugares del mundo. Lo que vemos es que en muchas de las ciudades del mundo, las concentraciones, ¿no? Como pueden ver flechitas verdes hacia abajo, de PM2.5 disminuyeron, pero hubo algunos lugares donde aumentaron, ¿no? Tenemos aquí Los Ángeles, tenemos aquí Melbourne, tenemos aquí Sao Paulo, donde se observó que esas concentraciones aumentaron. Y además, incluso en aquellos lugares en los que disminuyeron, ¿no? La disminución fue muy variable, miren, hay algunos lugares donde la disminución fue como de menos del 10%, ¿no? aquí o aquí en Seúl y hubo otros lugares donde las disminuciones fueron mucho más grandes, tan grandes como 23% en Beijing, por ejemplo, o en Singapur de 25%. Entonces, lo que observamos es que, ok, N2 disminuyó significativamente en casi todos, en casi todos los lugares en el mundo, ozono, ¿no? Permanecía igual y el material particulado, pues hizo lo que quiso donde fue, ¿no? Los resultados son mucho más variados. Y la razón de ello es que la formación del material particulado son procesos todavía más complicados que lo que ocurre en el ozono, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Que parte del material particulado es un aerosol primario, es un aerosol emitido directamente por las fuentes, ¿sale? Después, tenemos una serie de compuestos que les llamamos precursores, es decir, son compuestos primarios que se transforman en la atmósfera para generar un tema 2.5. Tenemos estos que son los compuestos orgánicos volátiles, el NO2 y el SO2. Estos son compuestos que cuando están en la atmósfera empiezan a reaccionar, decimos que se oxidan, es decir, se combinan con oxígeno, y forman, estos son gases, pero forman compuestos que son menos volátiles, es decir, que tienden a ser líquidos o a disolverse en agua, como son orgánicos no volátiles, ácido nítrico, ácido sulfúrico, que les mencionaba al principio, y todos ellos, junto con el amoníaco, se van a las partículas. Aquí, por ejemplo, el ácido nítrico, los ácidos nítrico y sulfúrico, reaccionan con el amoníaco, es una reacción de un ácido base, y forman el nitrato de amonio y el sulfato de amonio y compuestos orgánicos, ¿sale? Y entonces, eso hace que el material particulado se comporte de una manera muy diferente, porque depende de qué tanto la cuarentena afectó todas estas fuentes, ¿no? Sabemos que afectó muy fuertemente la, este, la, la, la movilidad, no afectó tanto la agricultura, la industria mucho más al principio que al final, y, pues, todos aquellos, ¿no? Y aún así, todavía hay muchas fuentes domésticas que pueden haber, este, sido afectadas en diferente magnitud y en diferentes zonas, dependiendo si es una zona o otra vez donde la agricultura es más importante o la industria es más importante, etcétera. Y, este, y bueno, pues con eso explicamos un poco, este, lo que observamos durante la cuarentena. En conclusiones, la cuarentena por COVID-19 es un experimento para estudiar la química que ocurre durante los procesos que determinan la calidad del aire, mayores emisiones por disminución de la movilidad generalmente causó una disminución de NNOX, sin embargo, pues la concentración de ozono en partículas no disminuyó proporcionalmente, a veces incluso aumentó debido a los procesos complejos sino lineales que determinan su formación. Y bueno, pues con eso, este, termino mi presentación, agradezco mucho su atención y, este, y pues si tienen alguna pregunta, haré mejor esfuerzo para, para responder. Este, muy bien, Dara, muchas gracias. Estamos en espera de, de concentrar esta parte de las preguntas que están haciendo las personas y hay algunos comentarios que quiero hacerte llegar, por ejemplo, de Diana Bárcenas que nos, que pregunta que la mal, bueno, comenta, la mala calidad del aire es una principal causa de muerte de enfermedades cardiovasculares y lo genera a largo y mediano plazo. de estos comentarios. ¿No entendés una pregunta o un comentario? Son comentarios ahorita de gente que ha estado pendiente de la charla. bien, otro comentario es que esto es de atenderse porque pues un porcentaje muy alto de la población vive en lugares que no cumplen las normas de calidad del aire. Entonces ahí digamos un tanto la pregunta deseable es ¿cómo estamos en materia del trabajo en términos de las regulaciones para la medición de las emisiones que ha experimentado México y cómo vamos a nivel por ejemplo en estas regiones? México, Ciudad de México, ¿no? Pensando un poco por ahí. Sí, pues aquí en México la Ciudad de México es la atmósfera más estudiada, ¿no? En realidad en la Ciudad de México a partir de los años 80 sí hubo una regulación muy fuerte en todo lo que tiene que ver en una mejora de la calidad del aire y aunque muchos no lo crean fue muy exitoso. La verdad es que durante muchos años la ciudad siguió creciendo el parque vehicular se cuadriplicó y aún así la calidad del aire ahora es un poquito mejor que lo que era a finales de los 70 y los 80 ¿no? Entonces, aunque no lo crean esa regulación fue muy buena. Ahora, la verdad es que lo que empezamos a ver es que ya se llegó al límite de esa regulación. desde mi punto de vista fue muy buena pero lo que sucedió es que las autorizadas se volvieron en sus laureles y ya no hicieron más por ir más allá y ahorita ya estamos otra vez en un límite en lo que ya está complicado que seguir haciendo ¿no? Pero bueno, pues ahí va. En el resto del país la verdad es que estamos en problemas ¿no? Porque se sabe poco hay pocos estudios de lo que de la calidad del aire que hay en otras ciudades digo ciudades como decía Monterrey, Guadalajara, León se sabe que tienen una mala calidad del aire en algunos casos incluso más mala que la Ciudad de México ¿no? Sin embargo no hay la conciencia que se tiene en la Ciudad de México ni las regulaciones que hay en la Ciudad de México ni las medicinas ni los estudios entre otras cosas porque no hay recursos humanos ¿no? Todos los recursos humanos están concentrados en la Ciudad de México entonces en otras ciudades se sabe poco ¿no? De este de qué tan mal es la calidad del aire y después de eso pues qué se puede hacer porque para resolver el asunto se necesitan modelos ¿no? Se necesita entender porque como les platicaba aquí pues puede haber ocasiones entre bajas bajas las emisiones y subes el ozono y pues eso sería un desastre ¿no? Económico político este bueno ¿no? Total desastre total ¿no? Entonces antes de tomar medidas pues tienes que entender pero para entender pues se necesita tener recursos humanos así ¿no? Pero este tipo de pero bueno pues este tipo este experimento de hecho yo ideas ¿no? De mostrar que no es tan sencillo el asunto ¿no? Que no es a baja emisión sin estar ¿no? Creo que eso fue importante de lo que sucedió y de lo que se está estudiando sin duda una de las actividades que nunca paró fue todos los procesos de alimentación de la humanidad ¿no? Exacto preguntan ¿la temporada de huracanes o el paso de frentes afecta en la concentración de algún contaminante? Este sí claro este generalmente bueno tanto en la Ciudad de México y creemos que aquí también en Querétaro un poco este la época de este pues generalmente se tienen las más altas concentraciones precisamente entre febrero y mayo ¿no? Y eso tiene que ver con este pues con las condiciones meteorológicas ¿no? Que hacen que se tengan como atmósferas más estables en donde este donde hay este donde se pueden concentrar los contaminantes la época de huracanes generalmente implica lluvias implica vientos y generalmente en el verano ¿no? En julio agosto es cuando se encuentran las menores concentraciones ¿no? Que a pesar de que en algunos lugares este se ven mayores concentraciones en el verano porque una mayor temperatura puede generar más contaminantes pues aquí en México es más importante la parte de la lluvia y toda la convección que hay y el movimiento que hace que este pues todos los contaminantes se dispersen rápidamente y mantengamos las concentraciones bajas ¿no? Muy bien Te preguntan que ¿qué iniciativas podrían hacerse reales para disminuir las concentraciones de gases de efecto invernadero o solo recaen en la ciudadanía? Este pues bueno ahí es el el asunto de pensar que bueno si yo creo que todos tenemos cierta responsabilidad de disminuir nuestra huella de carbono pero definitivamente este pues es importante la regulación ¿no? de industrias y transporte a nivel global ¿no? que son una buena es una buena fuente ¿no? y eso pues no le corresponde a la ciudadanía estar presionando por ello pero le corresponde a los gobiernos este ¿no? este hacer la regulación y hacer que se cumpla esa regulación ¿no? porque no es suficiente contener el papelito sin hacerlo cumplir ¿no? Perfecto muy bien hay otra pregunta ¿la tendencia hacia los automóviles automóviles eléctricos son en realidad una solución ante las emisiones de autos motorizados? este sí yo creo que sí aunque si a mí me preguntas yo creo que la solución este una solución mucho más efectiva es ir a hacer un transporte público más eficiente ¿no? porque ahí es donde realmente disminuye ¿no? de hecho pues aquí en en la ciudad de México yo de manera personal veo que esa es la solución ahí es donde donde les decía que se durmieron en sus laureles todos ¿no? y en lugar de de trabajar en un transporte público más eficiente que la gente realmente lo use pues ¿no? se quedaron en pensar en autos ¿no? y seguir cargando la ciudad de autos ¿no? Muy bien perfecto Dara pues esas son las preguntas que hasta el momento han llegado te agradecemos mucho esta charla que se le da desde la facultad de ciencias a través de estos medios virtuales a la ciudadanía estén pendientes ahí seguiremos hablando de distintos temas en materia ambiental pues muchas gracias y que estén muy bien buenas tardes a todas y todos bueno pues gracias a todos también estén muy bien cuídense gracias 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 por ver el video.